Ante la cercanía de la Semana Santa, Comercios de Venta de Pescados del Mercado Monelo fue intervenida para verificar las condiciones en que se están expendiendo este producto hidrobiológico. En el operativo inopinado, inspectores de Bromatología encontraron tablas de picar con hongos y sarro, además utensilios oxidados que estaban contaminando la carne al momento de manipularlo para su venta. En total se incautaron siete tablas de madera deterioradas, cuyos residuos quedan impregnados en el pescado. A esto se suman cuchillos, platillos y balanzas viejas y oxidadas, baldes de pintura y lubricantes, donde almacenaban los productos marinos. Se informó que comerciantes que reiteran estas faltas serán sancionados en una próxima visita. Jesús Vila recomendó a la ciudadanía exigir mayor limpieza a los comerciantes y percatarse en la calidad del producto. Cabe recordar que el pescado llega a nuestra ciudad tres veces por semana para que las amas de casa tengan presente en esta Semana Santa. Que al momento de hacer la transacción o la compra de algún producto hidrobiológico, pues ver las condiciones como está esto, saltan a la vista, revisar las agallas, que tengan una coloración adecuada, igual los ojos que no estén dormidos y sobre todo la textura, si nosotros presionamos esta tiene que retornar, pero si se queda, entonces hay factores que podemos detectar el momento de la compra y hay que tener mucha observación.